Pueblo plan de los amates Jorge Campos, ídolo del pueblo entero Tú fuiste seleccionado, no fue por ningún favor En la prueba que te hicieron, demostraste ser mejor Y yo no digo mentiras México entero lo vio Porque cuando eras pequeño, siempre pensaste triunfar Pero nunca imaginaste, ser figura en el mundial Dijiste Dios, me dio todo No puedo pedirle más Brody, brody, a ti te gritan cuando te miran pasar Y como tú eres sencillo, te paras a saludar Toda tu gente te quiere Y no lo puedes negar Por medio de este corrido, todos te quieren pedir Que sigas como hasta ahora México lo pide así Tienes cuerda Para rato Eso ni que discutir El uniforme que tienes es tu seguido nacional En pueblos y en las ciudades A ti tratan de imitar Jorge Campos, eres estrella Y no lo puedes dudar Lindos momentos vivimos Cuando fuiste al mundial Las pancartas con tu nombre Muchos se hicieron notar Y tu nombre en las tribunas También se hizo resonar Adiós plan de los amates Del estado de guerrero Ya les canta este corrido Al rey que es de los porteros Eso no lo digo yo Lo dice México entero